...al móvil. Ahí está Pedro con el Turco García, un gran amigo también de Malona que sufrió muchísimo la muerte del Diego y todo lo que se está escuchando. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí en piso? Sí, Turco fue gran amigo de Diego y bueno, justamente estábamos hablando recién de cuándo fue la última vez que habló con Diego y estaba escuchando el programa y se lo notaba bastante conmovido cuando escuché el audio de que Diego estaba, bueno, explicando que estaba con mucho dolor, cuestionando quién era el masajista. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Turquito. ¿Cómo están todos ahí? Bien, bien, bien. Hola, Turco. Bueno, contanos un poco, ¿qué sensación tenés de lo que pasó el viernes con esto de la pericia médica y todo lo que se dijo de Malona? No, no me sorprende nada. Yo sabía que a Diego... A veces hay que ver qué podés decir si está bien dicho, dejarlo morir o matarlo, ¿no? A veces no se sabe qué se puede decir bien. Pero yo creo que a Diego no lo cuidaron como tenía que haber cuidado. Él no tuvo una ambulancia en la internación domiciliaria, no tuvo un desfibrilador, no se dieron las pastillas que se le era que haber dado, sobre todo las del corazón, si él tiene un problema. Y creo que Diego... Yo vi un reportaje el otro día de Diego, de hace 11 meses más o menos, y para nada estaba tan insano como dicen, ¿no? Yo creo que después él empezó cuando... ¿Te parece que empeoró mucho al final, digamos? No pudo festejar el premio con sus seres queridos, cuando tuvo el problema de la rodilla, porque para Diego el fútbol era todo. Y yo creo que cuando él no pudo tocar la pelotita ahí donde... Y con esto de la pandemia ahí donde se fue deteriorando mucho más. O sea que no coincidís con Jacobo, con que Diego hace años no era él. Vos lo seguías reconociendo a Diego como él. No, no, no es que no coincido con Jacobo. Yo estuve con él y la verdad que estuve en Mar del Plata hace... Cuando jugó Aldo Civi con gimnasia... Sí, que lo esperaste horas. Y la verdad que estuvimos hablando y para nada lo escuché raro. Sí, por ahí después cuando tomaba la medicación, no sé quién se las daba por ahí, seguro en otra persona. De hecho yo a él le mando un mensaje y él me lo contesta escrito, que digo era raro que te conteste un mensaje por escrito. Entonces yo dije, decirle que me hable Diego por mensaje porque él no... Para mí no es Diego, no sos Diego porque él no me tiene acostumbrado a esas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? De escribir. Así que yo creo que no era tan insano. Para el que contestó, perdón, decís que te escribió alguien que no era él y te termina grabando Maradona. Después me termina grabando Diego, sí. Ah, ok. Turco. Lo tengo yo, lo tengo en el celular. Él mandaba siempre a Dios. Que me dijo, vamos a comer con carne y vamos a... Turco. Bueno, ahí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ahí no me deja mentir la gente que estuvimos. ¿Cómo andás, Caco? Pará, te quiero decir una cosa. Ahí la gente que lo conoce a él y que sabe cómo era él. Sabemos que Dios no era de mandar mensajes escritos. Eso por un lado. Y por el otro, sigo se teniendo lo mismo. Diego, cuando se fue del entorno, del fútbol y de la gente que lo quería, como estaban nombrando ustedes antes, él ahí empezó a ser otra persona. Con Mariano nombraba. Me gustaría comentarte algo, Turco. Yo cuando lo veía a Diego, y vos lo sabés, Turco, primero hace mucho, no te veo hace mucho, sabes el cariño que tengo, y te lo quiero decir. No era Diego. Yo lo veía, cómo hablaba, cómo estaba. Para mí, como dije siempre, en los mejores entornos fueron Guillermo Copro y Alejo Klerici, no tengo ninguna duda, aunque yo lo disienta con Mariano que dice que no. Yo te puedo asegurar... No, no, Alejo, eh. Sí, Guillermo, Guillermo totalmente. No, Alejo para mí fue un fenómeno. Alejo fue un fenómeno que lo cuidó a morir. Marco, perdóname, está Marco Franchi también, que no se olviden de Marco. No, no, no. Marco Franchi lo me dio porque fue hace... Marco fue cuando el tema Sister Piller, con el tema... Me acuerdo perfectamente de todo. Lo que te quiero decir, Turco, que el Diego que conocíamos todos, no era el Diego. El Diego tenía que haberlo llevado a un lugar más seguro, cuidarlo de otra manera, por la buena o por la mala, no sé cómo. Hoy estaría acá, Diego. Hoy estaría acá. Pero era el Diego consecuencia, Jacobo, consecuencia de toda una vida de excesos. Vos también lo decís. Perdóname. Los excesos acumulados a lo largo de una... ¿Estás quemado? Termina en una... Sí, a ver si tú no... Perdóname, mirá, lo que dijo Jacobo anteriormente, lo llevan a una clínica, a una internación, con pastillas para descansar, con lo que sea. Lo tienen uno o dos años así, sacándolo de a poco, porque a mí me pasó, yo estuve con el tema de la adicción, no en tal caso así que estuve tan empastillado, sí, con otro tratamiento, pero hubiera sido lo mejor y después de a poco que vaya un psicólogo, gente trabajando. Lo que pasa es que cuando a uno no le sirve un Diego sano, un Diego que puede expresarse lo que siente, entonces vienen estas consecuencias. Yo siempre dije lo mismo, a Diego no lo cuidaron. Hay responsables uno o dos, ojalá que no sea un verejil, que caiga quien tenga que caer. Pero Turco, decíamos nosotros también, ¿por qué no le servía un Diego sano? Si Diego sano facturaba plata, o sea, no le servía que Diego pase lo que pasó, ¿no? Porque se le acababa el negocio. ¿Quién te parece y por qué te parece que querían un Diego enfermo? No, facturar y vas a facturar 100, pero lo que pasa es que si vos facturás 10 y no estás en tus cabales, por ahí de esos 10 te quedan 2 para Diego y 8 para la otra persona. Ahora si estás en tus cabales, facturás 10 y no te van a quedar 8 contra 2 para Diego, ¿entendés? Turco, perdón. Vos decís que había alguien que se llevaba un poco más del porcentaje que le corresponde como representante. Ah, claro. Y puede ser, pero seguro, ¿para qué? Turco, yo quiero... No, 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 para qué estaba más. Gracias, chico. ¿Qué más? No, digo, Turco, todos lo vieron, todos los amigos, todos los que lo querían de verdad, vieron toda la situación como se estaba dando y presumían lo que pasó. Digo, ¿por qué no hicieron algo para cambiar lo que estaba pasando? Porque ahora todos... Porque no podías llegar. ¿Pero cómo nadie podía llegar si él llegaba hacia masajes? O sea, iban a verlo, de alguna manera se iba a poder llegar. Sí, llegaba... Sí, los que querían, los que querían ellos llegaban, ¿cómo? Claro. Escuchame, lo mismo que dicen de... Pero ¿por qué no lo denunciaron? ¿Por qué no fueron más a fondo entonces? Porque todos lo vieron pero nadie hizo nada. Claro, claro. Ahora vos escuchame esto, ponele, viste que dicen de Janina, de Dalma, sobre todo Janina, que Janina yo digo que es más parecida a Diego, ¿no? Sí. Es su carácter, todo. Janina, ¿sabés las veces que fue? Y como le llenaron la cabeza. Vos una persona está llenando la cabeza. Che, tu hija te quiere robar. Che, tu señor, tu mujer te quiere esto. Che, tu esto, lo otro. ¿Qué hacés? Cuando lo vas a visitar, no querés ni que esté. Entonces, Janina fue un montón de veces a buscarlo. Y él por ahí le decía, cualquiera, si es eso, se da... Turco. ¿Tú te acuerdas sin algo, Turco? Sí, Mariano, perdón. Sí, Mariano. Una cosa es decir, como iba Janina, iba Dalma, una hora, dos horas, pero después quedaban 22 horas. Claro. Son 22 horas. Ficha, 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 ficha. Pero hay algo que dijo el Turco. No es mismo para Janina entrar a esa casa. Permítime, Denise. Que este morla, toda la gente que te odia, porque la realidad es que se comprobó. Pero cuando este papá está ahí, no te vas a ir como a decir, bueno... Pero lo más ahí va a decir, lo más gusteada, pobre. Te agradezco, Turco, porque vos sos un referente. Aparece un gran jugador de fútbol, es una gran persona del Turco, lo conozco hace muchos años. Y él tuvo problemas y dijo que salió, mirá cómo está ahora, impecable. Que si Diego lo hubieran tratado y lo hubieran cuidado de otra manera, en otro lugar, Diego estaría acá. ¿Cómo querés que las hijas vayan todos cuando a las 24 horas del día, Janina ladrona, chorra, mala hija, querés hablar de tu papá, Dalma, Claudia una asesina, la otra, déjense de romper la pelota. ¿Quién quiere romper la pelota? Una campaña que la mataban todos. Todos los que, permítime, todos los canales, a toda hora, matando a Claudia Maradona, que fuera que quiso a Pelusa, al pibe pobre que no tenía... Porque fuera quemado a Mo, cuando no tenía para comer, vos hacés mi torte, cuando vos no estabas en la televisión, hay que ver quién te da la bola. Hoy vienen todos y te dicen hola, José María, hola, vení. Hola, Maco, hola, Marta, hola, el turco. Igual tranquilo, porque a Claudia me la delicé, hay alguien que la defendió. Claudia, la chorra, permíteme ahí. Tuve a Morla en el teléfono con carta documenta, así que pará, no digas todo el mundo en la tele la mató a Claudia, porque poca gente la mató a Claudia. Morla está en el ojo de la tormenta. A ver, en la tele la bancan todos. En la tele la bancan todos. Claudia un día caminando por una villa a los 15. Decime qué periodista le cree a Morla y no haga más. Pero hay algo importante, Claudia no sabía que iba a ser Maradona, se llamaba Pelusa a los 15 de ese año. Ya lo sabemos, sí. No te importa que lo digas. Pero ya lo decís. Pero lo decís 20 veces, Jacobo. Me lo entiendo, me llevan toda la concha a mí. Yo te agradezco. Yo, Turco, que lo que vos dijiste, como un referente del fútbol, como amigo de Diego, a Diego se lo pudo haber salvado. Está bien, pero... Se lo pudo haber salvado. A ver qué dice el Turco. Nadie lo hizo. Y no hay eso. Es el remate. Jacobo, Diego, Diego, lo que le pasó a Diego ahora, salvando la distancia, no es que todos me perdonen, fue un dolor de muela con lo que le pasó en Punta del Este y no se pudo salvarlo. Me acuerdo. Lo que pasa es que, como decían ustedes, nosotros sabíamos que Diego no estaba bien y decíamos, en cualquier momento se muere. Y después, cuando pasó lo que pasó, decían, uy, pucha, ¿cómo puede ser? Pero pasó lo que se veía pasar. Por eso, yo digo, lo importante en lo de estos audios, lo importante es que el Audi está haciendo cosas como para que se sepa la verdad. pero vuelvo a repetir, que vaya preso o que vayan presos los que tenga que ir, que no vaya uno que... Un perejil. Un perejil, como dicen en la jerga, ¿no? A mí lo que me llama la atención de todo este tema, este tema Maradona, es que todos, absolutamente todos, de cualquier bando que hables, están de acuerdo con que a él lo mataron. Nadie dice, no, chicos, murió porque tenía que morir, le tocó la hora. No le mató a nadie a Diego. O sea, nadie dice, porque ni hasta Morla dice, no, vamos a averiguar a ver qué pasó. Porque evidentemente, saben todos que podían haberlo salvado. Hasta Morla, que es el responsable del círculo, a mí me llama la atención eso, no hay ninguno que diga, discúlpenme, chicos, no hay culpable, se murió porque se tenía que morir, porque tomaba alcohol, porque se drogaba. ¿Pero quién es el boludo que dijo eso? Nadie. ¿Hay qué tiene que decir? Perdón, por eso nadie. ¿Sabés lo que pasa? Sí, lo que pasa acá es difícil decir, es difícil decir, lo mataron. A veces decir, no lo cuidaron. ¿Por qué? ¿Qué es ese hijo? Hay chicos jóvenes mirándolo. La maldita cocaína. Maldita cocaína. Está bien, tranquilizáte. Toma agua. ¿Usted tomó agua? Trae la pastillita, trae la pastillita. ¿Qué es lo que es? ¿También la cocaína? Pero ya lo dijiste 15 veces, ¿sí? Un millón, lo voy a decir. Ustedes tiros. Debe de romper la cabeza a todo el mundo. Pará, pero no. No tomen cocaína. Es cocaína que tomaba en la época en que lo cuidaban los que vos decís que lo cuidaron mejor, Jacobo. Uy, cómo te puso una tapa más grande que una casa. No. Perdón, 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 ahí te dejo, ahí te dejo. Te acabas de poner una tapa más grande que una casa. No, escuché. Acabo de decir que tomaba cocaína desde el momento en que vos decías los que lo cuidaban mejor. O sea, con Cópola también tomaba cocaína. O sea, tanto a mierda lo que hacen. Porque yo también lo adoro a Guillermo, pero te muestra Guillermo Cópola cuando estaba con Claudia también tomaba. También. Cuando estaba con Claudia también tomaba. O sea, tomó toda la vida, pero eso es una responsabilidad de cada uno. No podemos responsabilizar a la familia porque una persona toma cocaína, abandona un hijo, no lo reconoce, maltrata, no se puede justificar. Claudio hizo de madre y padre porque dijo no estaba bien. Jacobo, Maradona eligió de quién rodearse también. Él eligió con quién terminar su vida también. Cuando Ferrovira conoce. Escuchame, uno elige la forma perdóname, uno elige la forma que quiere vivir o que puede vivir, ¿no? Sí. Yo creo que tuvo mucho que ver, pero él últimamente hace años que dejó de consumir cocaína. Seguro que viene esto de muchos antes y de cosas que él tenía que hacer. Uno cambia, yo te iba a explicar, Listorti, uno cambia una edición por otra. Yo cuando dejé de consumir me agarré por el póker. Mi señora me tiró la computadora por la ventana. Me dijo, vos sigues con la computadora y te vas de casa. Entonces, vos que me haces una edición por otra y bueno, después tenés que a psicólogo. Es un tratamiento así nomás. Yo lo sufrí mucho y lo hablo porque sé. Ahora, Turco, me quiero meter en esta parte tuya. No hay que tomar, no hay que tomar, viejo. La droga sabemos todo, no hay que decir. Hace mal y es un viaje sin retorno. Pero, Turco, vos decías que te costó un montón. ¿Por qué no volviste? Vos no recaíste. Fue el póker, tu mujer te tenía cortito, pero, ¿qué fue? El seguir el tratamiento porque Maradona también hizo tratamientos. Estuvo en Cuba, chicos, años haciendo supuestamente un tratamiento. Debería haber podido salir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para vos? Pasa por un montón de cosas. ¿Qué fue tu familia, tu voluntad? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Mirá, primero tiene que querer uno. Es fundamental. Si no querés vos, no te puede ayudar nadie. Segundo, tu familia, la gente que tenés al lado, el entorno, la gente que elegís, todo. Yo, cuando dije basta, basta. Cambié el teléfono, dije, por un año no veo más a nadie y bueno, por supuesto que con la ayuda de la familia, con la ayuda de amigos, por ahí Diego no lo estuvo, no sé, o nos quiso. Eso ya no me compete. Sí, no lo puedo decir. Yo no puedo decir que Jacobo dice, Jacobo dice, la droga es una... Sí, yo siempre digo lo mismo, no pruebes, no pruebes. Muy bien, te manda al descenso, es un viaje, perdés la dignidad con la droga, perdés la dignidad, me pasó a mí, chico. Yo estaba más contento cuando iba a boludear con eso que por ahí estar con mis hijos o mis señoras disfrutando de un día hermoso. Mirá la locura que te lleva esta cosa, ¿no? Aparte una cosa, lo que me dijo Paula, que me dice, no, ni una tapa, le voy a contestar a Paula y a la audiencia. Cuando lo agarra Coppola, que antes estaba Mr. Piller, que va a Napoli, venía de jugar en Boca, Diego conoce la droga en Napoli. No, en España. en Barcelona. En Barcelona y Napoli. En Barcelona. No, la conoce en Barcelona. En el 82 en Barcelona. En Barcelona, perfecto. Cópola no, o sea... Dicho por él todo esto, no por Maradona. Yo te puedo asegurar algo, el que conoce a Alejo o a Guillermo, Guillermo no pudo hacer nada y a Alejo. Ah, bueno, pero es lo que estamos diciendo. Pero nadie, porque era imanejable. Bueno, bueno. Era imanejable. ¿Sabes a lo que voy yo? Es lo que te voy a decir a Paula. Es que nadie habla de la responsabilidad del propio Maradona. Claro. Está muy bien que si hay responsables, si hubo negligencias, si hubo mala praxis, tienen que, o sea, que pagaren la justicia, ¿no? Quienes sean responsables. Pero también hay responsabilidad de Maradona, que omitimos porque... ¿Sabes dónde vivía Maradona? Posada y callada con Ferroviera. Y se le fue nueve años a Claudia. Y es el único. Yo fui veinte veces a buscar, no lo podíamos sacar. ¿Qué querés que te cuente la verdad? De los tenés de más. Lo que pasó a la desgracia un día. No lo voy a contar ahora. Porque Diego no está. ¿Sabes qué pasa? Que yo, a mí la etapa no, lo conocí. Y yo estuve peleado con Diego. No, pero... Muy peleado. Pero ¿y por qué te peleaste? Y ya te lo dije el otro día. Por la política, por la política. Yo no compartía cosas de... Pero ¿qué voy? ¿Lo qué voy? De política. Está bien lo que plantea Paula, a mi modo de entender. Digo, estamos todo el tiempo diciendo que el culpable es Morla, el culpable es Dalma, Janina, no, Claudia, no, el culpable es tal. Y un poco de responsabilidad también tiene Diego. Un poco no, casi todo. Bueno, pero... Yo no sabía lo que hacía. Pero no, pero qué... Diego no tenía responsabilidad. Los últimos dos años no sabía. Digo no. Perdóname, los últimos tres, los últimos cinco no sabía lo que hacía. Después de 55 años antes sabía lo que hacía. Pero perdóname, digo... Perdón, cuando él se pelea con Coppola y lo culpa de robarle, ¿sabía lo que hacía? O ya estaba perdido hace no sé cuántos años. Cuando él se pelea con Coppola y lo maltrata Coppola y lo trata de ladrón, ¿sabía lo que hacía? ¿Quién? ¿Diego? Sí. No lo sabía. Ah, ya hace 20 años que no sabía lo que hacía. O sea, hace 20 años que no sabía lo que hacía. Ladrón a Coppola, que lo agarró fundido. Perdóname, vos decís que hace 20 años digo la verdad yo. Está bien, pero por eso te digo... Pero Maradona maltrata a Coppola y ya no tenía cabeza, ya estaba inimputable Maradona. Lógicamente no estaba bien. Hace 15 años que estaba inimputable. Perdóname, cuando estaba en Dubái estaba inimputable. Maradona quería matar a Coppola, quería matar a todo el mundo. Chico, Maradona se me está en presa. Perdón, perdón me interrumpa. ¿Me perdonás? Escuchame, ¿ustedes vieron el reportaje de hace 11 meses que le hace la cámara de Versus? ¿Versus? Dio un reportaje que estaba cuando vino a gimnasia. ¿Unos años que no está? No, hace 11 meses. Pero no existe Versus. No, Versus es otra cosa. No, no dice Versus. Otro programa. No, perdón. ¿Cuál? La de... Te dice Sport, Libero. La que me hicieron a mí, Versus, sí, perdón, Libero. Hace 11 meses que canta la canción de los Palmeras, no se le dio una letra, nada. 11 meses. Entonces no me vengan a decir que hace 30 años, 10 años, 15 años que Maradona... Ah, lo que decís que fue vos. para mí no. ¿Sabés lo que pasa? Que el entorno que él buscaba también es el entorno que a él le convenía. El que le decía todo que sí, todo que sí. El entorno que le decía dame una cerveza y se la daba. El entorno que vos decís le hubiese dicho no, cerveza no, Negrito, ya tomaste, te interno. Pero él no quería que lo interne. Entonces pagaba y ponía un entorno simagroniano. Vos estuviste un entorno parasitario. yo estuve distanciado de él, perdóname, yo estuve distanciado de él dos años por el tema de que cuando yo dejé todo, le empecé a decir Diego, mirá, podés hacer esto. Me dice, ¿qué sos Juan Pablo II? Le digo, no, pero me distancié y se enojó conmigo. Entonces la gente a veces que estaba al lado de él es porque le decías todo que sí. Y eso me estoy refiriendo. Si le decías todo que no, bueno, ahí te echaba. Te echaba. Entonces, bueno, claro. Bueno,